qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo por el canal ya tenemos toda la información del mes de diciembre estoy sacando directamente de esta página extranjera el link voy a dejar en la descripción del vídeo vamos aquí rápidamente tenemos en diciembre del 1 al 8 mega bombas now del 8 al 15 mega agro del 15 al 1 de enero tenemos mega clac 10 tenemos la virisión del 1 al 8 de diciembre del 8 al 15 terráqueo del 15 al 23 covalión del 23 al 1 de enero tenemos aquí un ento con posibilidad de chai ni chicos vamos más abajo tenemos investigaciones de campos especiales como míster may de galar de vivir peigo de ino full fruit y boom y el pokémon muy bueno para pvp del 1 de diciembre al 1 de marzo aunque tenemos aquí grandes eventos vamos a resumirlos rápidamente los más importantes el 3 de diciembre rumbo a joven mega raid hay posiblemente debute una nueva amiga de joven no sabemos cuál es tenemos el 10 de diciembre las incursiones redadas o el hit rice no sabemos que porque podemos se viene desde 11 de la mañana de la tarde y 5 de la tarde como siempre que el de o investigación especial este pokémon mítico es el 10 de diciembre al 11 de diciembre tenemos el community day el 17 el 18 de 2 a 5 de la tarde y aquí para culminar el 24 de diciembre este gran evento otro rey de y debuta el pokémon go a la luz de hisui así que atentos a eso se podría decir que tenemos dos raíces en el mes de diciembre para hacer un montón de trucos de pases de incursión tenemos las horas legendarias el 7 de diciembre piscion el 14 terracción el 21 covalión y el 28 que para culminar las horas destacadas entrenadores tenemos a wupper el 6 de diciembre con doble por los estelares por captura es fil el 13 de diciembre por doble de experiencia por captura ver my el 20 de diciembre doble caramelos por captura y aquí en diciembre 27 cup shop para culminar doble caramelos por transferencia entrenadores esto es hasta el momento lo que nos depara en diciembre qué opinan ustedes dejen sus comentarios yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad